Ahora escucha muy bien esto que yo te digo Y atención porque es muy divertido Para mi fue todo un desafío comenzar a sumar No es necesario escribir, hay otro camino Junto a ti están los objetivos Ya verás que no es un sacrificio aprender a sumar Mirando a tu alrededor, sintiendo nacer un color Trayendo un globo de ilusión Buscando esta sensación que todos podemos sentir El día que ya conoces la lección Un poema de amor, más siete melodías de luz y de amor Y una clave de sol, van nueve formas de hacer una canción También verás que dos cuerditas pueden hacerte volar Si sumas una tabla marrón del hogar Tres veces sin pararte podrás confiar Y siete más seis, ya suman el trece Pero no te trae la mala suerte Piensa bien, que no es lo que parece Un rumor solo es Y uno más dos, el tres trae a tu mente A contar, ya llega el diecisiete Que más tres, corriendo vas al veinte Ya aprendiste a sumar Mirando a tu alrededor, sintiendo nacer un color Trayendo un globo de ilusión Buscando esta sensación que todos podemos sentir El día que ya conoces la lección Un poema de amor, más siete melodías de luz y de amor Y una clave de sol, dan nueve formas de hacer una canción También verás que dos cuerditas pueden hacerte volar Si sumas una tabla marrón del hogar Tres veces sin pararte podrás columpiar Uno más uno son dos, más uno son tres Y uno son cuatro, y cinco, y seis Más uno son siete, más uno son ocho, y nueve, y diez Un poema de amor, más siete melodías en un siete amor Y una clave de sol, dan nueve formas de hacer una canción También verás que dos cuerditas pueden hacerte volar Si sumas una tabla marrón del hogar Tres veces sin pararte podrás columpiar Uno más uno son dos, más uno son tres, y cuatro, y cinco, y seis Más uno son siete, más uno son ocho, y nueve, y diez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!